Música Antes de que existiera el cristianismo, había lo que ahora comúnmente se le llama paganismo, el cual es un término despectivo para politeísmo. Politeísmo es la creencia o veneración a más de un dios. Aunque el cristianismo es considerado oficialmente una religión monoteísta, es decir, la creencia en un solo dios, a veces se dice que el cristianismo no es realmente monoteísta, por su enseñanza sobre la Trinidad, la cual cree en un dios revelado en tres personas diferentes, llámese el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Probablemente la refutación a esto sería que en la doctrina central del cristianismo, un dios existe en tres personas, pero es una sola substancia, un solo dios. Lo cual está bien, pero aquí resulta interesante el concepto del Espíritu Santo, y regresaremos a eso en un momento. Triteísmo es una palabra que viene del griego, que significa tres o triple divinidad. En la antigüedad, así como en ciertas formas de neopaganismo, la triple diosa era una deidad o arquetipo visto como una triunidad, o tres aspectos distintos o figuras unidas en un solo ser. Estas tres figuras a menudo son descritas como la doncella, la madre y la anciana. Cada cual simboliza tanto una etapa diferente en el ciclo de vida femenino, así como una fase de la luna. Y a menudo gobiernan sobre uno de los reinos del cielo, la tierra o el inframundo. Varias triunas o triples diosas eran comúnmente vistas en religiones antiguas o precristianas. En la mitología griega, una carite es una de las tres o más diosas menores del encanto, belleza, naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. El poeta griego Hesíodo a menudo les llama con nombres que se traducen como brillante, júbilo y floreciente. En la mitología romana se les conocía como las gracias. Homero las identificó como parte del séquito de Afrodita y, por extensión, con los misterios eleusinos. Iniciaciones eran llevadas a cabo cada año, y es probablemente el más famoso de los ritos sagrados de la antigua Grecia. Estos ritos son atribuidos a las prácticas religiosas del periodo micénico, o sea, la edad del bronce, aunque probablemente van mucho más atrás en el tiempo. En términos de los antiguos griegos, los misterios representaban el mito de la abducción de Perséfone de su madre, Deméter, por el rey del inframundo, Hades, en un ciclo con tres fases, el descenso o pérdida, la búsqueda y la ascensión, siendo el tema principal la ascensión de Perséfone y la reunión con su madre. El ascenso de Perséfone, o su resurrección del inframundo, en tiempos antiguos, tenía paralelos con el renacimiento del Fénix, un ave imperecedera que se regenera psíclicamente, o vuelve a nacer, más tarde asociada a otras aves, como la paloma. Regresaremos a la paloma en un momento. Fue una festividad mayor durante el periodo helenístico y después se propagó a Roma. Ritos religiosos similares aparecieron en sociedades agrarias del oriente cercano y en la cultura minoica de la isla de Creta. Los detalles del rito, de acuerdo a un autor, los misterios tenían el propósito de, cito, elevar al hombre por encima de la esfera humana, hacia lo divino, y asegurar su redención al hacerlo un dios, otorgándole así la inmortalidad. Los detalles de los ritos, ceremonias y creencias se mantuvieron en secreto y fueron preservadas consistentemente de la antigüedad, pero definitivamente incluían el uso de intoxicantes, como substancias psicodélicas y formas sagradas extáticas de adoración, las cuales son mejor no explicar a detalle en esta plataforma. Para el iniciado, la resurrección de Persephone simboliza la eternidad de la vida y al ejecutar y experimentar ciertos rituales de cierta forma, que era mantenida en secreto, creían que tendrían una recompensa espiritual en el más allá, cierto grado de lo que podría considerarse inmortalidad. El nombre de la ciudad donde se llevaba a cabo este festival se llamaba Eleusis, cuyo origen es prehelénico y probablemente viene de Eileitia, o Ilitia, una antigua diosa de la Creta minoica, la cual también tiene semejanza con Lilith. Algunos eruditos argumentan que el culto a Eleusino fue una continuación del culto minoico y que Deméter era una diosa de la amapola, llevando así la amapola de Creta a Eleusis. Por supuesto, festivales iguales o similares son reflejados en los misterios de Isis y Osiris en Egipto, algunos de los cultos sirios, los misterios persas y los misterios frigios. Conforme el cristianismo ganó popularidad en los siglos IV y V, el prestigio de Eleusis empezó a desaparecer. El último emperador pagano de Roma, Juliano, reinó del 361 hasta su muerte en 363, después de unos 50 años de dominio cristiano, Flavio Juliano intentó reinstalar los misterios de Eleusinos y fue el último emperador en ser iniciado en ellos. Otro ejemplo de la mitología griega son las Moiras, cuyo equivalente romano eran las Parcas o Fate. En el poema Teogonía de Hesíodo, tres Moiras son hijas de la diosa primordial Nix, o Nícte, que significa noche. Después fueron las hijas de Zeus, y se suponía que aparecían tres noches después del nacimiento de la niña o niño para determinar el curso de su vida. Las Moiras tenían por lo menos tres templos conocidos, en la antigua Corinto, Esparta y Tebas. Las Parcas usualmente eran descritas como frías, insensibles y sin remordimientos, y eran representadas como viejas o brujas. En la mitología nórdica, las Nurnas son seres femeninos que gobiernan el destino de los dioses y los hombres, enroscando el hilo de la vida. Ellas establecían las leyes y decidían las vidas de los niños del hombre, y a menudo se ha inferido que gobernaban sobre el pasado, el presente y el futuro. En sagas legendarias más recientes, las Nurnas parecen ser sinónimo de brujas, y llegan al nacimiento del héroe para formar su destino. En las tradiciones huicanas, la diosa tomó una forma triple, y como ya dijimos antes, como aspectos de doncella, madre y anciana, alineadas con el ciclo de las fases de la luna, como media luna creciente, la luna llena, y media luna menguante. También representan tres fases de la vida de una mujer, en términos de reproducción física, antes, durante y después de la habilidad del cuerpo para concebir una cría. Pero mientras que una mujer procedería de manera lineal a través de estas fases, de forma literal, durante su vida, cada aspecto de la triple diosa posee cualidades que tienen resonancia en todos nosotros, hombres y mujeres, en varios puntos de nuestras vidas. Habiendo dicho esto, se puede decir que la forma de la triple diosa puede reflejar las complejidades de la psique humana, así como los ciclos de nacimiento, vida y muerte, experimentados por todas las personas del mundo. Vemos este modelo a través de la historia pre-cristiana. Otro ejemplo es la diosa Hera, cuyos roles mitológicos son de niña, mujer y viuda. Mientras que en algunos casos, es una sola deidad con tres caras, en algunas sectas huicanas modernas, la romana Diana es considerada la doncella, la egipcia Isis como la madre, y Kali del hinduismo como la anciana. El punto es que cada designación es simbólico de ciertos aspectos de la naturaleza, como alguna estación del año, o tal vez un elemento, o un aspecto de una fase de la vida. Lo cual nos trae de vuelta a la teología cristiana, donde el género del Espíritu Santo ha sido objeto de algún debate. Para lenguajes semíticos, como el antiguo siriaco, que deriva del alameo, el uso de género establecido para referirse al Espíritu Santo en la primera tradición litúrgica es femenino. El Espíritu Santo en hebreo también es femenino, y fue representado como una mujer hace 900 años en el techo de una capilla en Bavaria, en Alemania. Pero cuando la Biblia se tradujo al griego, la palabra para espíritu se convirtió en neuma, una palabra neutral. Neuma significa espíritu y aliento. En la mayoría de la iconografía cristiana, el Espíritu Santo es usualmente representado como una paloma. Las palomas comúnmente son consideradas próvidas y protectoras. Y son vistas como un símbolo de maternidad, por su habilidad única para producir su propia leche. La paloma es vista comúnmente en el arte cristiano junto a María, como símbolo de cuidado, devoción, pureza y paz. Pero la paloma también es compañera de Ishtar, la gran madre de la cultura asiria, que a menudo era representada sosteniendo una paloma. Los antiguos fenicios asociaban a Astarte, la diosa del amor y la fertilidad, con la paloma. Afrodita también es a menudo representada con una paloma cerca, así como su equivalente romana Venus, diosa del amor, cuya carroza era jalada por palomas. En la mitología romana, ella era la madre de los romanos, a través de su hijo, quien sobrevivió la caída de Troya y huyó a Italia. En el antiguo oriente cercano, en el Mediterráneo, la paloma era un símbolo icónico de la diosa madre. Pequeños santuarios de arcilla de levante de la edad de hierro muestran palomas en la parte superior de estos templos en miniatura. En un ejemplar de Chipre, todo el exterior del santuario de la diosa está cubierto de palomas, las cuales representan la fertilidad femenina y la procreación, y se convirtieron en símbolos bien reconocidos de la diosa Asherá. Existe fuerte evidencia en la Biblia hebrea, así como en el registro arqueológico, de que muchos antiguos israelitas creían que la diosa Asherá era la consorte de su dios Yahweh. Entonces tal vez no es de sorprender que los herederos de esa religión israelita incorporaron el símbolo femenino de la paloma para representar el espíritu de Dios. Había muchos templos de la diosa en el mundo pagano. Durante un periodo de tiempo, conforme la sociedad se volvía más patriarcal, los templos de la diosa se vieron sometidos a una creciente presión para cambiar, y su enseñanza central se volvió inaceptable para los gobiernos, así que se vieron obligados a continuar la enseñanza de su diosa en secreto. Así, las enseñanzas de la diosa se convirtieron en los misterios. Ya que los templos de la diosa eran obligados a enseñar a sus seguidores las enseñanzas decretadas por los gobernadores patriarcales, solo podían divulgar las enseñanzas de la diosa a seguidores dignos de confianza, a quienes sabían que no los traicionarían con las autoridades. Estas enseñanzas secretas, que la mayoría de antropólogos atribuyen a la fertilidad, en realidad es una referencia oculta al acto sagrado, que cuando se realiza correctamente, se considera una manera de hacer comunión con la divinidad, y alcanzar una sabiduría más elevada, una palabra que en griego es sofía. Sofía, o sabiduría, es una idea central en la filosofía y religión helenística, en el platonismo, el gnosticismo, y en la teología esotérica cristiana. Representan los misterios secretos que están en el núcleo de todas las sociedades secretas, como los caballeros templarios, quienes introdujeron el simbolismo de la Virgen Negra en Europa tras regresar de Jerusalén en Oriente Medio. A esto se le conoció como ocultismo, es decir, el conocimiento oculto. La alquimia era una parte importante del movimiento ocultista, al pretender trabajar ya sea en convertir metal básico en oro, o en encontrar el elixir de la inmortalidad. Estos alquimistas fueron capaces de estudiar textos antiguos, practicar rituales paganos, o hacer investigaciones científicas, y aún así escapar de la persecución. Como las autoridades querían más oro, o una fórmula para la eternidad, dejaron en paz a los alquimistas, o incluso llegaron a financiarlos, esperando a que lograran hacer lo que pretendían. Lo cual fue un movimiento muy inteligente por parte de los seguidores de la diosa secreta. Al apelar a la avaricia y miedo a la muerte de los gobernadores, lograron sobrevivir. Los taoístas de China también eran alquimistas, y el taoísmo originalmente era una filosofía basada en la diosa. Pero debido a la persecución, tuvo que cambiar externamente en una religión patriarcal. Esta práctica también fue tomada por los sufíes, quienes mantuvieron los secretos de la diosa en países islámicos, los cuales en algún momento en el tiempo fueron llamados países arios. Y finalmente fue llevada a Europa, sobreviviendo incluso en las sociedades no tan secretas, como los mazones. Cuando uno hermano ha probado ser digno de confianza, se le enseña alquimia, representada por el dios Mercurio. Después, si se ha probado digno, se le enseña sobre la triple diosa precristiana. Después, si eso es aceptable para él, finalmente se le enseña sobre la gran madre de tiempos de la prehistoria, donde finalmente aprenderá los verdaderos orígenes de la masonería. Lo que es sorprendente es lo claro que muestran esto en su simbolismo. En este dibujo tenemos cuatro diosas sobre una nube, en el techo de un salón mazónico. La diosa, o gran madre, sostiene el espejo de la verdad, y la acompañan las tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Bajo estas cuatro diosas está el dios mensajero Mercurio, quien tiene un papel importante en la alquimia y en el misticismo hermético, como el dios Hermes. Parece que toma instrucciones o enseñanzas de la diosa, bajándolas hacia la sala amazónica, simbolizando que las verdaderas enseñanzas internas de la masonería vienen de la religión de la antigua diosa. En este dibujo mazónico vemos las siete artes y ciencias liberales. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué son representadas por mujeres? En una época en la que a casi ninguna mujer se le daba alguna forma de educación, tendría más sentido representar a artes y ciencias con hombres viejos con barbas, lo cual era solamente la costumbre en el pasado. Pero estas mujeres tienen el pecho desnudo, lo cual sería inaceptable en la vida real, en el tiempo en el que el dibujo fue creado, por lo que sugiere que estas mujeres fueron paganas para cristianas. Aunque es verdad que muchas mujeres fueron académicas en el mundo antiguo, este simbolismo esotérico habla de la relación oculta entre el amor, la excitación y el conocimiento creativo, o gnosis de inspiración divina. Las ocho figuras completan el simbolismo, ya que ocho es el número de puntas en la estrella de Ishtar. El principal símbolo de la diosa babilónica, así como Inanna de Sumeria. En este dibujo mazónico, vemos a otra diosa sosteniendo el espejo de la verdad. Esta es una referencia al dicho de los misterios de la antigua escuela que dice, Conócete a ti mismo. En la antigüedad, el conocer era una referencia al acto sagrado. Esta diosa está desnuda, así que claramente es una diosa pagana pre-cristiana. Está saliendo de un pozo, el cual es simbólico de una parte de la anatomía femenina, y el agua en sí misma también está asociada a lo femenino. Sobre su cabeza hay un sol con un triángulo en él, y lo que parece ser un punto dentro del triángulo, lo cual también se le conoce como la cuadratura del círculo, o, en términos alquímicos, la piedra filosofal, la cual no es realmente sobre transmutar metales, o sobre longevidad física, sino sobre desarrollar oro divino, espiritual, y sabiduría, perteneciente a la inmortalidad del alma.